Eh, eh, escúchame, Dios del fuego, te desvito, voy a matarte y a decirte que rap es infinito Ey, yo soy desconocido en esta city, pero de desconocido bajo al favorito Flow que te saco y es exquisito, este es el rap que te dice que siempre es animal Stuart, vos no me ganaste en esta ronda, aunque Tom haya dicho que te cruza en la final Nos vimos, perra, ya te fuiste pa' tu casa, pago en onda en esta ronda, no caben, no es una plaza Ey, igual ahí también te sacaría, yo la rimaría y te mandaría para casa Flow que va a tumbar tu tropa, bro, vamos a cerrar la boca, que cada vez que la abrí siempre se equivoca Yo, yo, para arriba, perro Ok, te tiro Frita Flow, hermano, y lo hago verdadero No me vas a poner para, yo no soy el rey del fuego Soy otra cosa, soy negro y te congelo Porque nunca le podés dar más frío al que ya cielo Ve como fue tu hermano y te lo hago cebado No podés competir conmigo si rapo estructurado Te estás enfrentando al niño dorado Yo soy un cubo de hielo y vos sos un tonto Venís en forma cuadrado Ve como te clavo en todas las líricas No podés competir porque soy campeón Vos no podés competir si contra mí solo hacen límica Y el rapero Rosario, como vos, hay un millón Y me lo he cruzado a todos uno por uno No podés competir si ya te quito el sueño Soy Rosario, un gusto amigo La próxima vez vuelvo a ir así como vos No hacés represento tu ciudad ante los porteños Menos mal que es lo único y con lo que están de seguridad Porque si no te tendría que decir la verdad Tú haces que me siento mal, soy maldad No llego a la final porque de violarte antes me mata por ser menor de edad No podés competir a este level Cada vez que rapeo hermano yo le pongo el reverb Yo rapeo así, vos así no rapeas never Porque tengo el flow real aunque le pongan el reverb Yo soy el MD, tengo este flow real y no te temeré Tengo la lírica, abro los dientes, me te come Ves como te clavo todo el flow, todo un torpece No podés competir conmigo, yo no me tropece Siempre le voy para adelante con el flow en los parlantes Te parto hermano y me importa un coño Lo que diga vos y te regalo el flow de un moño No me escuchás a mí, escuchás mi son en el retorno Escuchame, yo tengo el reverb y te salta la ficha Entonces yo te digo que soy un ermitaño No decís que sos el dios de toda la cosa Cerra el horto si sos un salchicha de 20 años Pa' luego, desde eso estoy rápido, renuevo Vos controles el hilo pero te quemo, soy fuego Juego con lo que vos jugás, yo juego con todo lo que me vales Juego con tu ego, sos lo único que vos representa Este rap te dice que desde que empiezas te lastima Vos viniste siendo el niño de oro pero te bajo a otro No sé cuando yo destruyo con tu esquiva Para mí no vale ni un poco Yo coloco el rap y te rompo los bogos y también mi trina ¿Dónde botemos esos otros feos? Yo te estropeo demostrando que el rap es mi Argentina Tres, dos, uno ¡Suscríbete! 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 One for one, tiro freestyle Floreal y lo hago genial No podés competir conmigo si soy fenomenal El store tenía razón Ya me fui pa' la final